La revención del carácter espectacular de Carlos Arroyo. Hasta Manolo Sintrón estaba en medio. ¡Muñata que vamos a ganar! ¡Muñata! ¡Triunfo de Puerto Rico! ¡Argentina! ¡Láctame las bolas! Pero mira, 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 mira. ¡Pum! ¡Ganamos! ¿Oíste? ¡Yeah! ¡Triunfo de Puerto Rico! ¡Woo! ¡Ganamos, cabrón! ¡Pum! ¡Carlitos Arroyo! ¡Y el resto de estos cabrones! ¡Ganamos! ¡Ole Villo! ¡Ganamos! ¡El Che! ¡Che, vos! Digo, no el Che, el Che. ¡Pum! ¡Pum! ¡Mere, cabrón! ¡Tú vas a decir una cosa, argentino! ¡Pum! ¡Ganamos! ¡Esa pendejae! ¡Tú vas a decir una cosa muy importante, que tenía que reivindicarse ante su pueblo! ¡Tremendamente! ¡Pum! ¡Chocale, choc! ¡Puñeca! ¡Esa pendejae! ¡Tú sos un boludo! ¡Láctame la poja, huele bicho! ¡Ah, déjame limpiarte! ¡Tú eres, cabrón! ¡Qué puñata tú eres! ¡Oh, tú, ocho! ¡A fuego, papi! ¡Estamos ganando! ¡Ah! ¡Tómame una foto, huele bicho! ¡Mere, tú eres alto con cojones! ¡Ah! ¡Tú eres! ¡Oh! ¡Estamos lejos! ¡Estamos lejos! ¡Adiós, mere! ¡A ver a este cabrón aquí! ¡Oh! ¡Pum! ¡Puñeta! ¡Huele bicho! ¡Ganamos! ¡Mere, cabrón! ¡Carlitos! ¡Cabrón! ¡Oh, póntelo! ¡Te lo pongo ahí! ¡Cacho! ¡Abrazo, papio! ¡Fuego! ¡Pum! ¡Carlitos, cabrón! ¡Caramba, puñeta! ¡Huele, boludo! ¡Nos tomé la bola!